Trabajar incansablemente desde su despertar para el bienestar de su familia es algo que solo una mujer con amor hacia los suyos puede hacer. Son pocas historias las que aún se conservan en esta actualidad. Distrito Centro le presenta hoy la de Doña Eugenia Tzipchiquil de 80 años, una mujer de la comunidad maya de Santa María Poniente, del municipio de Felipe Carrinchopuerto. 10 de mayo, Día de las Madres, festividad que al parecer pasa desapercibido en algunas familias como en la de Doña Eugenia, quien desde muy temprano esta mañana, acompañada de su hija y su nieta, acudieron a leñar dentro de la selva a las afueras de su comunidad. Bajo un sol intenso se les vio salir a estas tres mujeres del monte con dos triciclos repletos de leña. Durante una breve plática con ellas, dijeron que tal actividad lo realizaban a diario para de esta manera tener leña de reserva antes de que las lluvias iniciaran. Entre las sonrisas y alegría que expresaban durante la charla, se notaba mucho amor entre ellas, siendo este el elemento más importante para la felicidad. Mientras en la ciudad muchos se encuentran comprando detalles para regalarle a mamá, en algunas comunidades solo se desborda amor entre las familias, dejando a un lado las cosas materiales. Informo para DC Noticias, Luis Yang.